De todo para todos, con total seguridad. Solo en distribuidoras rojas, venta de cervezas gaseosas de todas las marcas. Y para tu hogar, el mejor gas, sol gas, más gas, llama gas. ¡Ah! Y por nuestro mes aniversario, el balón de gas caserita, a solo 30 soles. ¡Sí! A solo 30 soles caserita, con la garantía de Lima Gas. Haz tus pedidos ya, al 044-75-4239, 044-63-1800, o al 044-34-1210. Y por tu seguridad, no salgas de casa. Que nosotros te lo llevamos con todos los protocolos de bioseguridad. ¡Somos Distribuidora Rojas! Nuestros 12 años de servicio nos respaldan. ¡Distribuidora Rojas! Sinónimo de garantía y comienza.